Somos de Zipo, hablamos de Zipo, prometimos la palabra de Jeremías Langa, jugador del club Chipoletti que hoy estuvo presente allí en el predio de la amistad, en un amistoso que realizó el equipo de Bruno Borré para no perder ritmo, te decía que hace tres semanas que no juega por reelecciones, fecha libre y por el viento así que se armó rápidamente un amistoso para entrar en rodaje y mover al equipo Jeremías Langa estuvo presente, no jugó, pero nos va a traer los pormenores y ahí lo usamos de informante, de corresponsal. Jere, buenas noches, somos Sítio Avineiro Radio Víctor Urrutia y Daniel Villegas, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches Víctor, buenas noches Dani, gracias por la invitación A vos, a vos, a vos, que nos vas a dar la información que queremos, estuviste allí, hoy no te tocó jugar pero estuviste observando a los compañeros en el predio de la amistad, ¿fue victoria de Zipo? Sí, sí, fui a ver a los chicos, ganaron, ganaron 3-1, vino partido, dos tiempos, con árbitro, un partido oficial, así que estuvo lindo ¿Qué no puede, Chabelo, te acordás los que hicieron los goles del albinegro? Sí, el primer gol lo hizo Alan Gutiérrez, ella empató la amistad, el 9 hizo el gol, Salinas, el apellido Bien Y en el segundo tiempo, Mateo Quizá, hizo un golazo y a lo último lo alquiló Benjamín Miranda, 3-1 terminando Bien, cómodo, tranquilo o se sufrió un poquito? Sí, el primer tiempo se sufrió un poco, pero ya el segundo, los chicos de la amistad medio que se lo veían cansado y ahí aprovechamos y hicimos el 2-1 rápido y ya manejamos el partido y el último lo terminaron de liquidar ¿Por qué no jugaste, Jeremias? No, hablé con Bruno y me dijo que quería dar el rodaje a los demás chicos, aparte yo entrené a la mañana, así que no me tocó jugar Pero bueno, fui a ver a los chicos, estuve con ellos, así que contento Eso, ser buen compañero Ayer te vi en la zona de Aria 22 con el plantel federal, estuviste entrenando Sí, sí, ya estoy entrenando en el plantel federal desde agosto, así que me tengo que entrenar en el plantel y bajar a jugar a la día a los chicos ¿Cómo lo viste a los muchachos pre-viaje? ¿Estaban motivados? ¿Cómo se comportaron? ¿Estaban sueltos? ¿Estaban contentos? ¿Estaban muy metidos? Contanos cómo viste al plantel federal antes de viajar a ayer a Córdoba Sí, bien, bien, fue una linda semana, láctima miércoles, me tocó lluvia, que tuvimos que entrenar en un periodo cerrado Pero ayer y hoy entrenamos bien, contentos, sí, motivados, así que le doy lo mejor de acá a todos los chicos que viajaron Bien, Jere, ¿qué se espera para el siguiente cruce? ¿Tienen que esperar todavía este fin de semana que se complete la última fecha? Para saber los posibles cruces que tendrá el Club Chupoletti, ¿no? Sí, mirá, en primera edición seguramente sea Argentina Norte, porque Argentina Norte tiene que perder por más de 8 goles, creo, para quedar afuera Así que lo más probable es que sea contra ellos Y en tercera edición habría que estar este fin de semana, a ver qué nos toca Bien Estamos a la espera Se hizo larga, ¿no? Porque ya llevamos varios fines de semana sin jugar, por eso se hizo este amistoso, ¿no? Sí, sí, se hizo largo, el fin de largo, pero aunque no jugamos Nos tocó el fecha libre del fin del pasado, que se suspende por el viento, así que este fin lo trae libre Así que la semana que viene, si Dios quiere, ya debemos jugar Te pongo en un aprieto si me tirás más o menos, o lo que venga de la formación que tuvo el albinero hoy Eh, mirá, hoy nos hicimos... ¿Quién atajó? Porque el arquero creo que se fue, ¿quién atajó? ¿El arquero? ¿El primer local está hablando? Sí, sí, la primera local Ah, Zúñiga, Nantes Zúñiga Después jugó Flores, Rivas, Travena, Montero, jugó Cezaba, Ibañez, Sanquehue, Duarte, Lima y Gutiérrez jugaron Un plantel muy joven Sí, sí, joven, joven, todo chico, categoría 2003, 2004, 2005 ¿Cómo sigue la actividad? ¿Descansan este fin de semana? ¿Siguen entrenando? Eh, sí, sí, descansamos sábado, domingo y ya lunes vuelven y hasta el domingo, semana larga hasta el domingo Bien, bien Jeremías, gracias por este convite telefónico Gracias por estar atento para poder traernos la información Por ir a compartir tus compañeros y bueno, a seguir metiéndole duro Ya estás entrenando con el plantel y tenés un porvenir muy grande por delante Así que, a no aflojar Vale, dale, muchas gracias, nos estamos viendo, gracias por la llamada Jeremías Langa, jugador de Club Chipoleti Nos contaba lo que fue el amistoso hoy del equipo de Bruno Gorer En el predio de la amistad, victoria del Alvinegro 3 a 1 Víctor dejó grabado, así que ahí tendremos los goles de los muchachos Para después grabarlos y subir la nota ¿Estamos preparados para el primer corte comercial?